En el mundo, a pesar de que usted ha hecho un análisis amplio, ahora mismo hay una serie de inquietudes en el marco de las alianzas y las reservas que se produjeron los partidos. Y evidentemente, tal y como hemos ponderado el sábado del Super 7, parece que en las organizaciones por la no consulta y sobre todo pasa en el PRM, que han decidido para privilegiar gente que llega de fuera, se están produciendo coyunturas reales. Ahí en Santo Domingo Este hay muchas dificultades, en Santiago las hay, aunque las nieguen, porque quieren darle puesto a la gente de Julio César Valentín, contraproduciendo, y el mismo Eduardo Estrella, que aquí la gente lo tiene en alto pedestal, pero en Santiago tampoco, la gobernadora está inconforme con esa realidad. Santo Domingo Este van a primarias y se están quejando porque parece que se le quiere imponer a Francisco Peña. Y en los Arcarrizo, el intrépido, ya sabe que definitivamente no lo quieren, el señor Encarnación. Y la manifestación que se dio cuando la inauguración del teleférico, de que lo quitaron del lado del presidente y no lo dejaron hablar como autoridad municipal. Bueno, pues ya se sabe que se pretende o se deduce. ¿Qué reservó? Porque Junior Santos, evidentemente, había sido enviado a él y su otro compañero para que hicieran una trama en el PRD, que no pudieron. Bueno, pues entonces ahí están las versiones y ahí la reacción dura de parte de Cristian Encarnación, de que él irá como candidato con y sin el PRD. Bueno, vamos a ver las declaraciones que están ahí. Vamos a ver. Y le agradezco infinitamente al presidente, no importa, voy a hacer bien para que estemos claros, no importa que esa candidatura no me la dé, yo lo voy a apoyar. Ahora, yo lo voy a decir, señor presidente, que va a tener un alcance porque vamos a ganar las elecciones, porque estamos acostumbrados a ganar el gobierno, a ganar el poder. Ahora, me gustaría ir en la boleta del PRM, pero yo no soy el dueño del PRM. Si me dejan fuera, entendería yo que cometería una injusticia, pero si ponen un ladrón, no va a haber la obligación de enfrentar el ladrón y le vamos a ganar con la polla del pueblo. Para que estemos bien claros, Cristian duerme tranquilo, no está preocupado por eso. Los que deben de preocuparse son ellos, los que deben de estar preocupados son ellos, porque Cristian Encarnación ha dado su vida por este partido. Cristian Encarnación, en el 2015, puso en peligro la vida suya y de su familia, y asumió una responsabilidad histórica, que fue el término del desalojo del PRD, y se lo entregamos al político México en ese momento, casa nacional limpia, más sin embargo, real y efectivamente. Tengo que expresar. Bueno, ahí está, no cabe la menor duda de que hay una crisis ahí, y de que hay atisbos de crisis en otras demarcaciones. En Santiago esa gente está revolteada, en Salceso está revolteada, en Higüey está revolteada, y también en Santo Domingo Este, que también se reservó, y se piensa que lo están medrando para dejar a Manuel Jiménez. Y existe el rumor de que Adán Peguero, que es el presidente del PRM en Santo Domingo Este, que quiere ser candidato a alcalde, supuestamente se ha reunido en par de ocasiones con Manuel Fernández. Y, si en contra de la voluntad de la mayoría de los PRMistas, finalmente se impone a Manuel Jiménez, hay muchos que son, digamos, sumisos, o quizás, digamos, respetuosos, de la decisión de la dirección ejecutiva del PRM, pero hay otros que no. Como es el caso, supuestamente, de Adán Peguero, que ya de alguna u otra manera ha advertido que si imponen a Manuel Jiménez, se va a ir del partido con toda su fuerza, y que posiblemente será el candidato de la fuerza del pueblo. Pero eso es entre rumores o asuntos oficiales. No, no, esos rumores, yo no puedo decirlo porque no lo sé. Sí, sí. Me gustaría entrevistarlo para que me lo diga. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, mira, querido Edmundo, llegó la hora del final. Se fue. Están invitados a ustedes. Está rápido. N Noticias y toda la programación de N Televisión. Así que mañana, al mediodía, estaremos aquí con ustedes. N Noticias y toda la programación de N Televisión.